El día miércoles 11 de mayo, alumnos y docentes de la Unidad Académica, Escuela de Educación Secundaria Nº 1, visitaron la ciudad de La Plata junto con representantes de otras 75 escuelas para presentar al nivel provincial el video resultante del trabajo realizado en el transcurso del año 2010 en el marco del programa Jóvenes y Patrimonio. En esta oportunidad viajaron los alumnos María Soledad González, María Eugenia González y Andrés González, en representación del grupo total compuesto además por Cintia Feller, Carolina Bresser, Estefanía Castillo y Jessica Carmona. Los alumnos viajaron acompañados por los profesores Jorgelina Tomasewik y Sergio Volpe, quienes actuaron como tutores en el proyecto. Dicho trabajo comenzó a principios de mayo de 2010 con la elección de la temática a tratar. Dentro de la categoría fiestas populares se optó por la fiesta de Reyes Magos organizada anualmente por el club Cecil A. Roberts. El grupo continuó su labor recopilando información periodística, realizando entrevistas a personas que han colaborado con dicho festejo, referentes de la institución y encuestas a nivel comunitario. El resultado final del trabajo fue un video de 10 minutos editado en la institución en el cual se aborda la historia de la fiesta y las principales sensaciones despertadas en los participantes de la misma. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer públicamente a todos los que colaboraron para que este proyecto sea posible y manifestamos nuestro compromiso en seguir trabajando en pos de la recuperación del patrimonio local.